Entrevista Central Un gusto estar con ustedes aquí en el ámbito universitario Que me es tan familiar y tan gratificante Bien, gracias por ser el último invitado del ciclo de Comunidad del ARC Por lo menos en este semestre Empecemos por algo que mencionó en un acto con militantes del municipio B En el municipio CH que lo leíamos y me quedaba que era No hay nadie en el Frente Amplio que le habla a toda la sociedad uruguaya ¿A qué se referían? Claro, ni es factible que haya Porque la sociedad uruguaya es muy diversa Y el Frente Amplio también es muy diverso Y esa es la belleza, la ventaja que tiene el Frente Amplio Que tiene un abanico de diversidad Que la tuvo desde su nacimiento Siempre se decía un poco esa frase hecha Desde cristianos hasta marxistas integraban el Frente Amplio Y la sociedad uruguaya es muy diversa Y por lo tanto hay espacios del Frente Amplio Que hablan con más fluidez a algunos sectores de la sociedad Y otros espacios del Frente Amplio Que le hablan con más fluidez a otros espacios de la sociedad Por lo tanto hay que entender que En términos políticos en el Frente Amplio Nos necesitamos todos Esa frase que tú tomás Se da en el marco de un razonamiento Que es Acá no sobra nadie en el Frente Amplio Nos precisamos todos Justamente porque somos distintos Y porque le hablamos a sectores sociales diferentes El espacio alrededor del Partido Comunista El Partido Socialista Tiene una parte de la sociedad uruguaya Con la que habla con fluidez El MPP tiene otra parte de la sociedad uruguaya Con la que habla con fluidez Y el espacio serenista lo mismo A eso me refiero A que ninguno de nosotros Le habla a todo ese espectro Con la misma fluidez Por eso es que en el Frente Amplio Nos necesitamos todos Ahora entonces su candidatura Viene como a cubrir un espacio desatendido Capaz por el Frente Amplio Bueno, no sé si ponerlo en esos términos Pero evidentemente creo que Esta posible precandidatura De convocatoria serenista Ayuda así a completar un poco Esa apertura Esa diversidad de la que estamos hablando Nosotros estamos convencidos Que así como es fundamental Y tiene que ser fuerte y potente El espacio comunista O el espacio del MPP También lo tiene que ser El del espacio serenista Porque hay un tramo de la sociedad En el cual nosotros hablamos Y se ve además incluso en el terreno electoral En muchas zonas Por ejemplo en Montevideo En la zona de la costa Donde el Frente Amplio pierde Dentro del Frente Amplio Es el espacio serenista El que más presencia tiene Y más capacidad de diálogo tiene Así como en otras áreas de la sociedad Son los demás sectores O sea, yo creo que Esas diversas sensibilidades Tienen que expresarse electoralmente Por eso sí creo que las candidaturas Tienen que complementarse Y el hecho de que convocatoria Esté evaluando Entonces esta candidatura Ayuda a mi visión A completar ese abanico Que nos permita entonces Sí hablarle a toda la sociedad uruguaya Una candidatura a la interna De la fuerza política De todas formas Es buscando lograr la candidatura La candidatura Ni que hablar Acá son múltiples objetivos No tiene que ampliarse también Porque digamos Una parte de la autocrítica Una parte fuerte De la autocrítica Del Frente Amplio Es Bueno, descuidamos el interior No se le habló bien al interior No se le habló a ciertas partes Es una candidatura Que puede llegar ahí Sí, mirá Son varias cosas a la vez Nosotros tenemos Múltiples objetivos a la vez El primero es que El Frente Amplio vuelva a ganar Es lo que la sociedad uruguaya Necesita Si algo no merece El pueblo uruguayo Son cinco años más De este gobierno Entonces es ¿Cómo aportamos De mejor manera A que el Frente Amplio gane? Para nosotros Con todos los espacios potentes Y en particular Convocatoria Convocatoria le habla A un espacio de la sociedad Que dejó de votar al frente Que se vio seducido Por los planteos de Talvi Por los planteos del Wilsonismo Y que Este, bueno Con Talvi hoy fuera de la escena Con el Wilsonismo Siendo un espacio Cada vez más raquítico Dentro del Partido Nacional Bueno, tenemos una oportunidad Y una responsabilidad Muy grande De ir al diálogo Con esa parte de la sociedad Que está en ese entorno Que en última instancia Define la elección Por lo tanto Para nosotros Fortalecer Convocatoria Serenista Es un prerequisito Para que el Frente Amplio Vuelva a ganar Y En ese contexto Competir En la interna Es parte de ese proceso De fortalecer La convocatoria Para aportar A un mejor resultado Del Frente Amplio Nosotros competimos Para Porque queremos ganar Sin duda Ahora El Frente En su autocrítica Lo que Acordó Es que Nos alejamos De toda la sociedad No solo del interior El interior también Pero mirá que el Frente En octubre del 2019 Nos dieron una paliza En todos lados El Frente En la zona metropolitana Perdió 80.000 votos En Montevideo Perdimos 60.000 votos En toda la elección Perdimos más de 200.000 votos A veces nos quedamos Con esa ilusión De que perdimos Por poquito Los últimos 30.000 Ahí en el Balotage Pero en octubre La sociedad uruguaya Nos palició Y sí En el interior Pero en todas partes El Frente tiene que Volver a recomponer Lazos de diálogo Con toda la sociedad Por eso es que Nos precisamos Todos ¿Verdad? Los analistas políticos Concuerdan Más allá De cortes de interior Montevideo Jóvenes Mujer Etcétera Que hay dos bloques De electorado Que de alguna manera El Frente Perdió Un caudal importante Sectores De la sociedad Más vulnerables ¿Sí? Que históricamente Apoyaban al MPP O al Partido Comunista Y sectores del Centro Político Capas Medias Que históricamente Apoyaban al serenismo Y que Vuelvo a decir Se vieron seducidos Por Talby Bueno Necesitamos Que el MPP Que el Partido Comunista Vaya a buscar Nuevamente A ese electorado Y necesitamos Que los serenistas Vayamos también A buscar Este otro electorado Si es que queremos Volver a ganar ¿Entonces Considera el proceso De autocrítica Como terminado? No La autocrítica Tiene que ser Una cuestión permanente Pero sí considero Que el proceso De autocrítica Fue fundamental No fue El arrancarnos Los pedazos A jirones Como algunos compañeros Tenían Digamos El temor Porque el Frente Lo hizo de manera madura Está bien Que un proceso Tan grueso De autocrítica Tenga un broche De cierre Digamos Que fue el Congreso En 2021 Y creo que sacamos Unas cuantas conclusiones Capaz que a algunos Nos hubiera gustado Sacar alguna más Pero en todo caso Hubo muchas lecciones Decir una fuerza política Que pretende representar A las grandes mayorías nacionales Decir Que se alejó De las grandes mayorías nacionales Es una autocrítica Muy fuerte Además de todo Otro montón De cosas también Hacia adentro ¿No? De que habíamos perdido Fraternidad Habíamos perdido Espíritu unitario Se jugaba más A la chiquita Al sectarismo Al perfilismo A pescar en la pecera Muchas causas Del proceso de autocrítica Fueron fuertes Pero está Y creo que Esa Esa autocrítica Grande Gigante Que hicimos Tuvo su cierre En el Congreso De 2021 Pero como actitud En la autocrítica La tenemos que sostener Porque además Más el hecho De que hayamos detectado Esos problemas No quiere decir Que se resuelvan automáticamente De un día para el otro Más digo Ahora viene Un proceso electoral Ahora vamos realmente A estar a prueba A ver efectivamente Cuánto aprendimos De esa autocrítica Y lo que va a estar A prueba también Es el programa Del Frente Amplio Que tiene su primer borrador Ya ¿Qué de lo aprendido Hay en ese programa? Bueno En primer lugar La forma de confección Hubo un recorrido De todo el país En varias instancias De mucho diálogo Una cosa más manejable ¿Verdad? Los programas anteriores Tenían doscientas y pico Páginas Eran unos masacotes Esta tiene setenta y pico Por ahora Ahora obviamente Hay varios meses más Para seguir discutiendo Más bajado A tierra capaz Sería como Sí Lo que se escribe En doscientas páginas Se puede escribir En setenta Y yo diría Que lo que se escribe En setenta Incluso hasta Se podría escribir En menos Sin perder ¿No? Este Porque estamos hablando De bases programáticas De lineamientos programáticos ¿No? No tienen que tener Todo Grado de detalle Tenemos unos meses más Hasta diciembre Para seguir discutiéndolo Porque es en el congreso De diciembre Que se va a aprobar Pero bueno Yo creo que Ahora lo vamos a leer Con más detenimiento Pero yo creo que Hemos aprendido cosas Que están plasmadas En el programa Y sobre todo Tenemos que entender Que El Frente Amplio No puede ir a decirle A la gente Queremos volver a gobernar Para hacer lo mismo Que hicimos En los quince años anteriores Nosotros tenemos Que dar respuestas Desde el programa Y desde el accionar político A los problemas de hoy Que son bien distintos Que los problemas De 2005 Entre otras cosas Porque el Frente Amplio Gobernó quince años Y cambió el país Hizo un país Con aciertos Y con errores Pero un país Con más bienestar Con más equidad Con más derechos Un país mejor Pero además El mundo Es diferente hoy La geopolítica Es diferente hoy Hoy tenés un conflicto central Estados Unidos China Que en el 2005 No estaba La región La región Es distinta Tenés una sociedad Uruguaya Que es diferente Con grados De polarización Diferente Con formas De comunicarse Diferentes Tenés un mundo Del trabajo Que es un desafío Enorme Para todos Y todas O sea Que afecta Todo Desde la cuestión Educativa La formación De capital humano Las condiciones Sociales Es drástico Lo que está pasando En el mercado De trabajo Y lo que va A seguir pasando Temas Que ahora Tienen una potencia Importante En la agenda Pública Que hace 20 años No estaban El tema Cómo compatibilizamos Producción Y ambiente Hoy tiene una fuerza Que hace 20 años No tenía El tema De derechos O sea Nosotros tenemos Un panorama Con problemáticas Y preocupaciones De la sociedad Uruguaya Que son diferentes De las de hace 20 años Por lo tanto El Frente Vuelvo a decir No puede decir Bueno Quiero volver Para hacer lo mismo El Frente Tiene que dar Respuesta Programática Y política A los problemas De hoy Y yo creo Que eso es Lo que tenemos El desafío Que tenemos Para perfeccionar En esta propuesta Programática Que se presentó Ayer Hablaba de que Hay otra polarización Hoy en la sociedad Uruguaya Entiende que existe Esta polarización Que se da De dos modelos De país Porque por un lado Está la coalición De gobierno Que está integrada Por cinco partidos Cuatro partidos Mira Yo tengo un espíritu Tengo impregnado El espíritu sereñista Y eso significa Ver que Primero hay que pensar En el país En el país Como un todo Y que hay algunas cosas Que tienen que Atravesar Los gobiernos Sereñi Lo planteaba Esto En términos De lo que Él llamaba Políticas De Estado Como En oposición A políticas De gobierno Que son cosas Que no pueden Tener Esos vaivenes De que cuando Cambia el gobierno Hay Este Drásticamente Se pasa De un extremo Al otro Porque no hay Países No hay sociedades Que evolucionen De esa manera Bueno ahora con la de la web Es un ejemplo Se descartoca su país Se priorizará a la sativa Ahora estamos en esta situación Hay procesos Hay procesos que tienen que dar continuidad En un montón de cosas En la inserción externa En la estabilidad social En la estabilidad macroeconómica En los procesos de inversión Después si hay cosas que son diferentes Y que reflejan Dos posicionamientos Político-ideológico Bien diferentes Vos tenés una parte Del sistema político Que hoy está en el gobierno Que es anti-estado Que entiende que el estado Es una carga Un lastre Que reniegan Del pasado ballista Que Este Que tienen un fundamentalismo De mercado Y que explícitamente Te dicen Acá hay que dejar fluir Que les vaya bien A los maya oro Que después vendrá el derrame Que nos va A llenar De felicidad A todos Evidentemente Para nosotros Es una visión Muy equivocada La teoría del derrame No se verificó nunca En ninguna parte del mundo Pero además Sobre todo El rol que le asignamos Al estado Es bien diferente Desde el estado Ballista Escudo De los más débiles Hasta La necesidad De un estado Que planifique Cuestiones Que fije reglas De juegos razonables Que las haga cumplir Que Este Y que hay procesos Que atraviesan Los gobiernos En donde entonces El aparato estatal Se vuelve fundamental Generar capacidades Desde el estado Cosas que los mercados Que son muy importantes Porque nadie niega Los mercados Ya experiencias Que han negado Los mercados También fracasaron Nadie niega El rol de los mercados Pero por si solo Los mercados No resuelven las cosas Ni por lo pronto No resuelven Las cuestiones De la equidad Entonces Si hay dos Visiones Político-ideológicas Que bueno Se puede decir Visiones de país Pero es más allá Del país Desde lo filosófico Desde lo político-ideológico Que después se plasma En accionar políticos Bien diferentes Yo creo que las diferencias Entre Entre el herrerismo Que es anti-estado Que toda la vida Fue anti-estado Desde la época de Valle Porque estas diferencias No aparecen ahora En el siglo XXI No, claro El maninismo Y el herrerismo De todo el siglo XX Fueron Antivallistas Y bueno Está claro Que hoy se manifiestan En las posturas Que hoy priman En el gobierno Y que hay Obviamente Una oposición Pero incluso También algunos Integrantes De la coalición Que les Les rechina Un poco también Esas posturas ¿Cómo ve la coalición De cara al 2024? Bueno Ahora En toda coalición En general Según aprendí De los politólogos De mis amigos politólogos El tiempo de vida útil Que le dan siempre Es de dos años Ahora llega a cuatro Vos tenés procesos De Así De gobierno De cinco años En donde Si van a generar Una coalición Tenés dos Tres años De cooperación Y después Se acerca El periodo De la competencia Entonces ahí Como que algún espacio Dentro de la coalición Empieza a tomar distancia Cosa que Ostensiblemente Cabildo simula Hacer ahora Pero no No se ha efectivizado Bueno Porque yo creo Que depende De cuando son Coaliciones Puramente de gobierno O tienen Una visión Más amplia Lo que unió Esta coalición Lo sigue uniendo Que es Evitar que el Frente Amplio Siga gobernando Por lo tanto Yo creo Que la coalición Va a seguir siendo Coalición De cara Al proceso electoral Porque su objetivo Sigue siendo el mismo Que no gane el Frente Que haya chisporroteos Que se muestren Chisporroteos En la gestión Política Ahora en este tiempo Tratando de marcar Perfiles Me parece razonable Porque por más Que estén en una coalición Cabildo Querrá que voten Acá Cabildo Partido Nacional Querrá que voten Al Partido Nacional El Partido Colgado Querrá que voten Al Partido Colgado Etcétera Pero yo a la coalición La veo Primero como Como gestor de gobierno Cada vez más deflecada El gobierno Está haciendo Cometiendo errores Todos los días Y la percepción De la gente Lo está marcando Hoy La aprobación De gobierno Que uno dice Nada Todavía es 45 Y se mantiene estable Estable En los últimos tiempos Pero Después de una baja De casi 20 puntos Que tuvo En los tiempos anteriores Hace un año y medio El gobierno Tenía aprobaciones De más del 60% O sea Hay una caída Que tiene que ver Con Los resultados De sus políticas Políticas regresivas Que llevan A que los salarios Son más bajos Las jubilaciones Son más bajas Los precios Están muy altos A la gente Le cuesta cada vez más La incertidumbre En el empleo Aumentó El caballito De batalla De la inseguridad Que iban a resolver Todo con dos gritos En la policía Y se acabó el recreo Han fracasado Rotundamente Y hoy La situación De inseguridad No ha mejorado En absoluto Eso era lo otro Que le queríamos consultar Ayer se dio La interpelación Ayer terminó En realidad La interpelación Con el ministro Heber En la cámara De representantes Y por primera vez No tuvo El apoyo De los votos En realidad Y Cabildo No tuvo un respaldo Parlamentario Exacto No tuvo el respaldo Parlamentario De la bancada De la coalición En su conjunto Cabildo Cabildo se desmarcó Ahí Les creo poco Déjame decirte Pero se desmarcó Creo que más Con una cuestión De perfilismo De cara Al proceso electoral Porque a fin de cuentas En todas las veces Anteriores En el caso Del puerto En el caso De Marcet En el caso De cuando fue Heber A presentar Un plan Que nunca presentó Ahí No había mucha novedad De lo que pasó Ayer Era simplemente Una actualización Que creo que el Frente Lo hizo muy bien De la situación De homicidios De muertes dudosas De esto De lo otro Pero ¿Por qué ahora Cabildo No apoya Y apoyó Hace unos meses Cuando Panorama grueso No era muy diferente Pero yo te decía Que la gente Está percibiendo Que su situación Que el gobierno No está resolviendo Los problemas Cotidianos De la gente Salarios Jubilaciones Precios Agua Y ahora el agua Ni que hablar Cosa básica La delincuencia Las viviendas Que prometió No aparecen Faltan remedios En medicamentos En salud pública Entonces eso Ha hecho caer La aprobación Del gobierno Además De toda la cadena De escándalos ¿No? La entrega Escandalosa Del puerto Que fue allá En 2021 Sin embargo Aparece cada tanto Un coletazo De eso Ahora Este intento De aumento brutal De tarifas De un monopolio Claro Si regalás un monopolio No podés pretender Que los precios caigan Lo que argumenta El ministro Falero Ahí es Bueno Se demostró Que el estado Tiene las herramientas Para frenar Estos aumentos Si lo quiere hacer No es cierto Esto fue un tema De presión política Y es una suspensión Transitoria Desde el punto de vista Jurídico El acuerdo Que ellos firmaron Habilita a la empresa A subir las tarifas De esa manera Sin consultar Siquiera A la administración De puertos O al ministerio O sea Están en un tiray Afloje De negociación No es una herramienta Institucional En todo caso Es presión política Pero el acuerdo Que firmaron Le liberó Las manos Prácticamente A un monopolio Para que fije Las tarifas Donde quiera Hay un par De tarifas De veintipico De tarifas Hay un par Que el gobierno Puede fijarle Un tope Pero paradójicamente La empresa Puede crear Inventar Nuevos ítems De tarifas O sea Tiene las manos libres Lo que hizo La empresa De intentar subir Lo hizo Ajustada A lo que dice El acuerdo Que el gobierno Firmó Un acuerdo Inconveniente Pero que además Se hizo violando La constitución Las leyes Los procedimientos Entonces Vuelvo a decir La percepción Del gobierno Cae por todas Las consecuencias Económicas Y sociales Tenemos más pobreza En un país Que tiene una economía Más grande La aprobación Del presidente Se mantiene Vuelvo a decir Que eso Se mantiene En esta última etapa En unos 45 No se mantiene Con respecto Al 65 Que tenía Hace un año y medio Tampoco es que En los mandatos En frente Creo que Tabaré Vázquez Fue el que terminó Su primer gobierno Con una buena Estabilidad Pero los otros dos No fueron Bueno por algo Perdimos la elección Porque obviamente Hubo un deterioro En la percepción Ciudadana Con respecto Al gobierno Sobre todo En el tercer gobierno Le decía también Que estaba Toda esta cadena De escándalos El puerto Una entrega Inconcebible Un regalo De un negocio De más de 2 mil millones De dólares A una empresa Sin justificación El envío Del pasaporte A Marcet ¿Verdad? A un narco Pesado y peligroso Sin justificación Y que le permitió A Marcet salir De la cárcel Y estar hoy Prófugo De la justicia Todas las perlas Del caso Asteciano Tráfico de influencias Espionaje Favores políticos Todo corrupción Las irregularidades En el ministerio De turismo Que le costaron El cargo Al ministro Las viviendas Asignadas a dedo Por parte De la ministra De cabildo abierto En fin Todas esas cosas Bueno El caso Penadez Que si bien No tiene un origen En una cuestión De un proceso político Afecta El proceso político Erosiona Al partido De gobierno Este Entre otras cosas Porque Ojo Yo creo que ese es un tema Muy delicado Que nos interpela A toda la sociedad Porque el silencio O el mirar Para otro lado Cuando se dan temas De violencia intrafamiliar Lo que pasa En la casa del vecino El abuso De menores Y cosas Es algo que está De alguna manera Impregnado En toda la sociedad Y creo que Esto está hoy En el tapete Porque está involucrado Un legislador Muy importante De gobierno Y bueno Aprovechemos Esta circunstancia Para justamente Cambiar una cuestión Que es histórica Y cultural De la sociedad uruguaya Ahora Ahora De punto de vista Político Ahí hubo cosas Inadmisibles Como que el presidente De la república Y el ministro del interior Con sus investiduras Institucionales Salieran a querer Presionar En clave De yo le creo A mi amigo Y desestimo Desacredito Las denuncias La propia fiscal Planteó Que esas declaraciones Públicas De los jerarcas Habían obstaculizado Las denuncias Y la investigación Uno como amigo Puede hacer lo que quiera Pero cuando tenés La investidura De ministro del interior Y de presidente De la república No Entonces todas esas cosas Yo creo que han ido Afectando La 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 credibilidad Y la aprobación Del gobierno El presidente Se mantiene un poco Más estable En la última etapa Pero después de haber caído 15 o 20 puntos Y el frente Está un poco mejor Pero no No subió 20 puntos Subió 3 4 5 puntos Según la encuesta Y es porque Bueno Tenemos todavía Deberes para hacer Tenemos que volver A ese diálogo ¿Qué hay ahí en el medio? ¿Cuáles son Aumentaron los indecisos En las encuestas? Aumentaron muchísimo En los indecisos Seguro Porque hay gente Que se desilusiona De gobierno Ah claro Porque la diferencia Con el 2004 Es que la sociedad uruguaya En el marco de la crisis En aquel momento Y con el frente Presentándose como alternativa La gente nos dio Una carta de crédito ¿Por qué? Porque nunca Habíamos gobernado antes ¿Y cómo se aprovechó Esa carta de crédito? Bien Yo creo que el frente Con aciertos Y con errores Porque hoy hablaba 15 años de gobierno Dejaron un país mejor Hablábamos De los últimos Del tercer periodo De gobierno Por ejemplo Que se asustó bastante Fue el más flojo Si vos ves El cúmulo De reformas Que se hicieron Muy importantes En los gobiernos Del frente La inmensa mayoría Se hizo en el primer gobierno Algunas se hizo En el segundo gobierno Y ya el tercer gobierno Fue bastante inercial Bastante burocrático Para mi gusto Pero en todo caso 15 años de gobierno Del frente Dejaron un país mejor En bienestar En equidad En derechos Cosa que además Queda claro Cuando después viene Un gobierno De signo diferente Y esas cosas Empiezan a caer Cayó el bienestar Cayó la equidad Si Se cuestionan derechos Entonces Pero lo que decía Es que El frente En 2005 La gente le dio Una carta de crédito Porque no había gobernado Antes Ahora gobernamos 15 años Y mucha gente Quedó enojada Molesta Desconforme Con los gobiernos Del frente Entonces Hay que volver A convencer Hay que volver A enamorar ¿Cómo hacerlo? Como te dije hoy Ah perdón No en ese sentido Claro Te iba a preguntar Justamente Esto que hablábamos De cómo ha cambiado El mundo Cómo ha cambiado El país Con esto Del agua Del ambiente Que ya plantean Otros desafíos O sea El narcotráfico La cuestión educativa ¿Cuáles son los principales? Me ha salvado la canción Del cuarteto de Nos Que no es del cuarteto Que los jóvenes Escuchan ahora Sino un poco anterior De una canción Que llamaba ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Es cómo ha cambiado mi barrio Que tenés que dar Respuestas diferentes Bueno claro En ese sentido ¿Cuáles son los principales puntos? Que entiende que O sea que debe tocar El armado programático Del Frente Amplio Teniendo en cuenta Todo lo que ha pasado En estos años Cómo ha cambiado todo Y también En la cuestión Del ambiente De las grandes sequías Que hay Que esto Va a seguir Claro Obviamente Ya no podemos decir Que una sequía Nos agarra de sorpresa Cuando tenemos una Cada rato Hay que tener Políticas más claras Por ejemplo En ese tema puntual Si vos aspirás al gobierno Tenés que tener respuesta En todos los temas Ahora Hay temas que hoy Requieren respuestas Que son distintas O temas nuevos Que no había hace 15 o 20 años En el tema Sequía Tenés que tener Una política estructural De manejo de aguas y riego Que aporte A garantizar Agua potable A la gente La cosa más básica Del mundo Que es más básico Que el agua Y también disponibilidad Para la producción Sobre todo Para la producción agropecuaria El Frente Fue timorato En eso Porque Hubo una ley Que se aprobó En 2018 A impulsos Del ex ministro De ganadería Tabarea Guerré Que el Frente De manejo de aguas Que yo creo Que tenía Algunas soluciones Interesantes Sobre todo Pensando en la Producción agropecuaria El Frente Amplio Estuvo 8 años En la interna Discutiendo eso 8 años Y que cuando se aprobó Ya en 2018 Bueno La capacidad La implementación De esa ley Fue mínima Y en este gobierno Fue cero O sea Bueno Ahí hay cosas Para rediscutir En el tema Ambiente Hay que cambiar También el paradigma Porque Ambiente aislado En general Todos estamos de acuerdo Hay que cuidar El ambiente Pero después Cuando decís Bueno Pero ambiente También es Que pasa con la producción Con el consumo Que afecta al ambiente Bueno Si Todo lo que hacemos Afecta al ambiente Ahora La lógica El paradigma Era bueno Cómo hacemos producción Que afecte Lo menos posible Hasta un cierto Umbral Y ahora Hay paradigmas Que son distintos Por ejemplo Nuestro compañero Tato Olmos El diputado nuestro Vino de Finlandia Hace unos meses Dicen Allá en Finlandia Lo que se dice Es cómo producir No para perjudicar Lo menos posible El ambiente Sino para Recrear Y mejorar El ambiente O sea Son paradigmas Diferentes Es que hay que Aterrizar Porque evidentemente Es un tema Que cobra Cada vez más Importancia Y una De las Líneas Programáticas De las Respuestas Que hay que dar Hoy Tiene que ver Con este tema Así como Tiene que ver Con la inserción Externa En un mundo Ahora cada vez más De conflictos Geopolíticos Entre Estados Unidos Y China Nosotros como país chiquito Tenemos que estar bien Con todo el mundo Piensa que tiene que haber Un diálogo entre Los precandidatos Que ya están definidas Las cuatro precandidaturas De Frente Amplio Sobre estos temas Y sobre las líneas Programáticas Y cómo llevarlos Más allá Del perfil De cada uno Está el programa Pero siempre se dice Y bueno El programa se llevará Más o menos De acuerdo Del perfil De cada El programa Hay que llevarlo En totum Si en alguna Oportunidad anterior Alguien concibió El programa Solo como una Sugerencia Se equivocó Se equivocó Pasó en el 2019 No es como Lo concebimos nosotros El programa Está para cumplirse Ahora Más allá De ese programa Está bien Que haya énfasis Perfiles Formas de plantear Las cosas De los distintos Posibles Presidentes O presidentas O sea Hay márgenes Para Que hace que no es Simplemente Acá está el programa Y pones un robot Y aplica el programa Eso no funciona así Hay más cosas Que van más allá Del programa El programa Es como El mínimo común Acordado A nivel de la Fuerza política Pero son muchos Los temas A los cuales Hay que dar respuesta Pero la clave Es entender Entender los problemas De hoy Y también Y acá vuelvo Un poco capaz A tu pregunta inicial Sobre los dos modelos Y yo te hablaba En clave de serenismo Hay temas Que hay que discutirlos De otra manera Hay temas Que no van a ser Resueltos Por un gobierno O por un partido Hay temas Que tienen que tener Una resolución De política de estado El tema de seguridad Yo no tengo dudas La inserción externa No tengo dudas Que tiene que ser así Nosotros no podemos cambiar Las políticas De inserción externa Nuestro talante Con el Mercosur Y demás En función De quién gana La elección Y lo mismo En términos De una política De seguridad Acá tenemos Un problema global Que es la penetración Del narcotráfico Que genera Delincuencia Que genera Lavado de dinero Que genera Esto y lo otro Pensar que Un gobierno En 3-4 años Lo resuelve Aislado del mundo Eso tiene que tener Políticas de largo plazo Entonces esas cosas Hay que discutirlas En esa clave No pueden ser Botín electoral Como fue en la elección Anterior El tema De la seguridad El actual gobierno Cuando era oposición Utilizó El tema De la inseguridad Como botín electoral Con Politiquería menor Obviamente Ahora la vida Les demostró Que no era tan fácil No era pegar dos gritos Porque realmente Lo están haciendo Bastante mal Y no están resolviendo Nada Pero entonces El Frente no puede Caer en ese mismo error El Frente no puede Agarrar El tema de seguridad Y tratarlo De la misma manera Que lo trató La oposición antes Tenemos que tener La capacidad En estos temas De tener capacidad De diálogo Ahora Desde el Ministerio del Interior Está la propuesta Que maneja Diego Sanjurjo Que es un viraje No tan drástico Pero viraje al fin De las políticas Que fracasó El reconocimiento Es un fracaso De la política Pero bueno Nosotros tenemos Que tener la capacidad De dialogar Poner solo el foco En la represión Fue equivocado Bueno ahora Esta propuesta Pone un poco más De foco en la prevención Capaz que le falta Un poco más En materia de rehabilitación Pero nosotros Tenemos que llegar A cierto grado De acuerdo Interpartidario Interpartidario De mediano Y largo plazo En materia de Política de seguridad Porque un gobierno Solo sea De quien sea En tres años No va a resolver Este tema Que es un problema Estructural Global Regional De mediano Y largo plazo Y que nos va penetrando ¿Verdad? En las sociedades Así que Este Hay Por otro lado Por supuesto Hay temas Donde tenemos Misiones bien Diferentes De lo que tenemos que hacer ¿No? Cuando hablamos De empresas públicas De servicios públicos Del rol del Estado De las políticas De equidad De a quien cobrarle impuestos Y a quien no De como priorizar El gasto público En que áreas Y en cuales no Bueno Ahí si que tenemos Diferencias importantes Bien La última pregunta Vergara ¿Cree que más precandidatos Van a seguir El camino del carpincho? ¿Se van a venir A la máscara? No se No se No puedo No puedo pronosticarlo Pero lo que si creo Es que Tenemos que Naturalizar algo El sistema político Yo soy enemigo De quienes hablan De quienes no Enemigo de hablar De la clase política Yo no creo que haya Una clase política Porque en el sistema político Hay gente Este Que viene de todos Los sectores sociales ¿Sí? De sectores Este Más necesitados Hasta Este Hasta gente Que viene Si de una casta familiar En la política ¿No? Apellidos que se repiten Hay Sí Algunos hay La mayoría No son así Yo qué sé Yo nací en el Cerrito de la Victoria El Boca Andrade Viene del Zunca Este Y podemos hacer Una lista grande De orígenes Muy diversos Somos parte De la sociedad uruguaya Y en ese sentido Es que podemos Entretenernos Disfrutar Divertirnos Ser parte De todas las manifestaciones Culturales También De la sociedad uruguaya Vaya Si habrá que impulsar La cultura En este país Y yo creo Que en la medida Que uno interprete Que hay Formas de entretenimiento Que están buenas Que son divertidas Que están sanas Que no están Para ridiculizar a nadie ¿Sí? Porque hay programas A los cuales Yo me negaría a ir ¿No? O sea Yo no iría a bailar a Tinelli Primero que soy horrible bailando Segundo Porque creo que Ahí hay una intencionalidad De ¿No? De que es diferente Yo interpreté Que este programa No era así Y por suerte Otra gente seria También lo hizo ¿No? En la semana anterior La que me descubrieron A mí como Carpincho Descubrieron a Gonzalo Moratorio ¿Verdad? Este Pero Este Yo creo que Hay que sacar Esos estigmas Del sistema político Hay que mostrar La naturalidad Con la que Nosotros andamos Por la casa Mirá Recién acabo Déjame contar Una anécdota De entrecasa De esta casa Acabo de subir En el ascensor Acá En la FIC Y una persona Un trabajador Aquí de la FIC Me dice Que lindo Este país Que un senador De la república Puede venir así Solo Este Sin ningún tipo De custodia Sin andar mirando Para atrás Caminar entre la gente Bueno Eso Así tiene que ser El sistema político Y yo le decía Justamente por eso Es que los partidos Políticos en Uruguay No se han despegado De la gente Porque en los países Donde los partidos Se despegaron De la gente Y los partidos Se desacreditaron Y desaparecieron Los resultados De esos países Sin política Han sido nefastos Y yo creo Yo reivindico Que el sistema político Uruguayo Mantenga los vínculos Los lazos Vos informás Todo el tiempo De que hay gente De todos los partidos políticos Recorriendo el territorio nacional Todo el tiempo Eso es lo mejor Que le puede pasar A la democracia uruguaya Y participar en estas instancias Como las de la máscara Que a mí me pareció muy divertida Además que me encanta Cantar Y le dedico tiempo A la música Y eso Este Yo sabía que iba a ser Una sorpresa grande Creo que también Es ese mensaje ¿No? También estuvo El cacho Vidalín ¿No? Sí El sistema político Surge de la sociedad uruguaya Tiene las virtudes Y los defectos De la sociedad uruguaya Y por lo tanto Hay que naturalizar Este tipo de cosas Bien Senador Mario Vergara Muchas gracias Por estos minutos Acá en la radio De la Universidad de la República Gracias a ustedes Y los felicito Por este ciclo Que termina hoy Y bueno Ya vendrán ciclos En el futuro Gracias Facebook Uniradio Twitter Arroba Mi radio De la Instagram Uniradio Delar